Música Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un atentado a balazo sufrió una comandante de la policía municipal cuando salía de su casa para dirigirse a trabajar. Los agresores presuntamente utilizaron armas de grueso calibre para atentar en contra de la funcionaria, quien perdió el control del volante y se estampó contra una barda. Los instantes después del ataque fueron grabados por un vecino de la colonia Hacienda Los Zotates. En el video grabado desde la habitación de una segunda planta se escuchan los gritos de la comandante pidiendo ayuda. El Estado ocupa el quinto lugar en reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, de un total de 145.000 a 250 menores que pasan a trabajar en las filas del crimen organizado. Así lo reveló el informe Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad y la Red por los Derechos de la Infancia en México. Estas organizaciones alertaron sobre la inexistencia de datos oficiales y de una legislación para atender este tema que ha ido en aumento en los últimos años. Tras la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto, los Estados deberán legislar en materia en sus códigos penales y garantizar los derechos de las mujeres. Y en Guanajuato, los diputados del PAN ya no tendrán pretextos para no hacerlo. Este martes, por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto voluntario contenida en el Código Penal de Coahuila. Es un hecho histórico que alcanzará a todo el país. En entrevista y previo a esta resolución, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, celebró que el máximo órgano de justicia ya haya llevado un debate de altura sobre el tema del aborto para garantizar los derechos de las mujeres mexicanas. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.